Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy lunes tres de abril del veinte veintitrés por las calles de mi querido Caborca. Muy buenos días allá a China, allá es de madrugada. Aquí andamos por la calle Primera y Avenida J. Les informo que el jeco está muy malo de una pata. Ya está ocupando pues una pomada bastante cara. Hay quien se quiera comunicar para ayudarle. Esta es la calle Primera. Pues algo bien. Está la raza. Algo bello pa'l camello. Por aquí. Por aquí vive mi querido jeco. Ahí donde están esas casas. Ahí donde están esas cajas. Vende nopales y quiere venir a comprarle nopales. Estamos al millón. Aquí es Herbil, los raspados. Ya empezaron los raspados. A todos los que dan con este calorcito. Pues la neta, el planeta está calmado Caborca. Algo bello pa'l camello. Ahí va la Patty, la hermana del Carlos Méndez. Y pues vamos. Porque nos tienen unas novedades muy grandes. A ver si cierro. Algo bello pa'l camello. Está pasando un calor. Y pues. El bucho no se desarma. Suena como que se va a desarmar, pero no. Ahí va el rojo. Saludos rojo. Están las farmacias similares. Donde es lo mismo, pero más barato. Y aquí venden de tocho, ticho y tacho. Mira. Miel, nuez, leña, plantas y te pido. De todo venden ahí. Algo bello pa'l mundo. El super té, mi piso. ¿El qué? El super té. Super té. ¿Y con salida? Aquí. El puente. El puente es una de las tiendas más viejas. La esquina azul, dice ahí. Y pues aquí pasó algo porque está la patrulla. No, o sea, ¿qué están haciendo? Esos de la patrulla, no. ¿Me doy vuelta? No, está derecho. Tienen unas curas con el vato ahí. Está recargado. ¿Qué se puede esperar de un oficial que se recargue un carro de infractor? Pues no, no, nada, bueno. Con las manos en la bolsa. Con las manos en la bolsa. Algo bello pa'l camello. Pásale ahí por. Por el Icatzon. Vamos a. Para que conozca a Caborca, razaín. Sí. Vamos a ver qué es lo que hay para acá. Esta es una de las escuelas donde yo estudio. Estudié soldadura. El rojo estudió corte de pelo. Y la lupita, mi bendición también. Ay, la lupita también es soldado. No me acordaba. El maestro Capiro. Es el que nos enseñó. Algo bien. Pues aquí vamos, querido auditorio. Aquí es donde se roban las palmas y no las regresa. No, sí es cierto. Me acuerdo que se las robaron. Ahí las pusieron en la entrada de Caborca. En una, en una, en un negocio particular. ¡Uah! Este es el Icatzon. Todo el que quiera venir a estudiar aquí. Salgo bien, eh. Y este es el Colilo. Campo de fútbol. Algo bello para el camello. Aquí volvieron a sembrar topes. Cada vez los hacen más altos. Para la otra vamos a tener que usar un doble. Para poder pasar aquí en los topes. Enfrente de mí está el Cerro Cañero. Cerro Prieto. Quédale vuelta a la derecha. Salve a los de aquí. ¡Eh! ¿Qué onda, pues? ¡Qué onda! Ya, pues. Ahí están los mojos jugándome. ¡Eh! Puro, puro chuki. Pura mantequilla. Aquí vive el Betito. El hijo del mato. Es uno de los buceros machaca. ¿Para qué vive? Sí, hay una esquina. ¡Eh! Saludos. ¡Eh! Algo bien. Todo el mundo se está listando para Semana Santa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! Y, pues, todo el mundo ya está listo para irse a la playa. Vengan y echen gasolina gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina, y donde no tienen una sorpresa. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Héctor. El, 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 elotito. Productos de masa y más, dice aquí. Saludo al Trejo, Mariano Santana. Al padre Aurelio, ayer cumplió año, no me contestó, pero todo el mundo lo felicité. Y, pues, vamos aquí. Vamos a llegar aquí a gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina, con el chapo. ¡Eh! ¿Qué onda? Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué es lo que hay, raza? Vamos a bajarnos. Y, allá viene el Héctor. ¡Héctor! ¡Eh! ¿Qué onda? Algo bello para el camello. Saludo. Saludo oficial. ¡Eh! ¿Qué es lo que estamos viendo? Buenas tardes. Quítate eso, no, no, no se te oye. El Héctor tiene muchas broncas con las muchachas, yo creo. A ver. Héctor, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? A ver. ¿Qué sorpresas tienes? Son cuatro sorpresas. Cuatro sorpresas. Ah, yo pensé que tenía cuatro viejas embarazadas. Dije, venga, turroña. ¿Cómo está el pedo aquí? A ver. Son cuatro premios. Cuatro premios. Va a haber una, va a haber una rifa. Sí, así es. ¡Una rifa, querido auditorio! El jueves a la una, la tarde. El jueves a la una. ¿Qué vas a rifar? Son dos hieleras. Estas dos hieleras. Dos sillas playeras. Y dos sillas playeras. Algo bello para el camello. Así nomás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para hacer? La primera no pone límites para echar la cara. Así vengo y he hecho diez pesos. Diez. Le vamos a traer un bonetito, le vamos a poner el número de teléfono. Y el nombre. El número de teléfono. A ver, los boletos. Estos son los boletos. Estos son los boletos. Aquí atrás. Le ponemos el nombre. El nombre y el número de teléfono. Así es. O sea, acá ya es un boletito. Algo bien. Hasta el jueves. Estamos a lunes. Martes, miércoles. Tres días más. Así es. Aquí. Héctor, este señor va a echar mil pesos ahorita. Está cargando gasolina y cliente. Y pues le vamos a dar un boleto. A ver si está acá. Dale dos. Dale dos boletos. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Chapo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí estamos. Mira. Es todo. Vamos a ver. Jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Va a echar mil bolas. Mil bolas. Tienes. Tienes derecho a dos boletitos. Te vas a sacar una hielera o una silla playera. ¿Cómo la ve? ¿Está bien? ¿Algo bien? ¿Es cliente aquí usted? Ha sido. Ha sido. Algo bello para el camello. Muchas gracias. Dice que se rinde. No, no. Si de que rinde, rinde. Por algo vuelve. Al rato vuelve. Al rato vuelve. Gracias. Pues ya ve, raza, querido auditorio. Pues esto es gasolinera la primera. Vamos a ver con otro cliente. ¿Dónde? Pues van a echar gasolina. Aquí están estas muchachas. Dos litros. Dos litros. Y esa bendición. ¿Cómo la ve con la rifa, oiga? Pero va vacía la hielera. No lleva chévere. ¿Qué onda, Héctor? ¿No le van a echar nada? No, nomás la hielera. Teléfono y nombre. Por dos litros se puede sacar una hielera o una silla playera. Mire, para que vean que sí son litros de al litro. Dos litros. Una botella de dos litros. Y aquí están dos litros. Algo bien. Litro por litro. Algo bien, querido auditorio. ¿Quién está en la caja allá? ¿Quién está allá adentro? ¿Tú estás? Yo me saliendo acá. A ver, vamos a ver qué es lo que tienes adentro, pues. A ver, vamos a ver qué dice la señora. $700 pesos. ¿Cómo la ve con la rifa, oiga? Está muy bien. $700 de la roja. ¿Usted viene y es aquí seguido? Sí, es aquí. ¿Es cliente? Sí. ¿Qué? Algo bien. Pues ya ve. Están echando litro de al litro. Querido auditorio, tiene hasta el jueves. Son nada más lunes, martes, miércoles y el jueves a la una. Son tres días. Cuatro, como quien dice. Es lo que estamos viendo ahorita aquí. Ya se andan haciendo bola con los boletos. Y pues le iba a echar $700. ¿$700 pesos lleva la señora? $700 pesos. ¿Y el cliente? Cada semana viene, es lo que gasta, o cada qué tanto. ¿Por semana? Por semana. Se está ahogando. Pues salgo bien. Pues ya sabes, raza, querido auditorio. Aquí en la calle Primera y Avenida S, donde rinde más la gasolina. Estamos echándoles. Compartan esta transmisión, denle me gusta. Para que llegue a más gente conociendo Caborca. ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda, eh? Todo fine. Van a rifar una hielera, dos hieleras y dos sillas. ¿Cómo la ves? Para lo que tú... Así, ella echa es un litro, $100 pesos, $200. ¿Cuándo tienes tu negocio, tú? No. No, pues va a Puerto Rico. Ah, porque llevas todo, ticho y tacho, ya vas bien preparado. No, yo pensé que iba a vender elotes o algo. No, no, no. ¿Todo bien? Sí, claro. Mándame. ¿Se quiere conocer? Ahora es mayo. Va a ir un niño sobrina allá de Montería, de Texas. ¿Ya dijo? ¿Se quiere conocer? Es tu fan, dice allá en Texas. ¿Cómo se llama? Carla Murillo. Carla Murillo, te mandamos saludos. ¿En qué parte de Texas está? Pues la señora es mi mujer, bueno. Acá está en Texas. No, pues salúdamela mucho. ¿En tu parte? Ahí ya te está viendo y aquí dile que vea la transmisión. Ah, cuando venga le escucha para que te conozco. Luego, luego. Luego, que hable. Gracias. Pues esta es la dinámica pelada, raza. Aquí le rifan. La hielera, que es esta. Son dos hieleras y dos sillas. Las sillas como esta. Algo bello para el camello, hombre. Nomás que se fue el chulo. Vamos a abrirla. Se fueron todos los ayudantes. Y me dejaron solo aquí. Sácala ya la silla. Vamos a ver cómo está la silla. Porque luego no la cambian. Ábrela. Siéntate. Siéntate, a ver, siéntate, siéntate. Sirve de molero. Siéntale, pues. A ver, ahí va. Se aguanta, se aguanta, ¿no? Se aguanta, ¿no? Ya me vi allá en las carreras en el río. Y ahí es fácil de guardar. Algo bien. Algo bello para el camello, querido auditorio. Y es pelada de ganársela. Nomás comparte la transmisión. Venga y eche boletos aquí. Eche gasolina. Le van a dar un boletito. Con que eche un litro. Diez pesos. Cien, setecientos. Lo que eche. Aquí se lo van a dar. Son cuatro premios para el día jueves. Y pues con esta bonita imagen me voy, raza, querido auditorio. En gasolinera la primera donde rinde más la gasolina. Y rinde bien. Y ahí va la tómbola. Ya hay boletos. Ya empezaron. Estamos pendientes. ¿Algo más que quieras decirle, Chapo? No le echaron. A ver, ¿qué les quiere decir, guapo? Lo bien, que le caigan. Donde los litros rinden. ¿Dónde? La gasolina de la primera. Ubicación. Calle primera y avenida S. Así nomás. Así nomás. Y aquí en mi querido Caborca no pasa nada. Estamos pendientes.